Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los televidentes que nos acompañan en este, el sorteo 4307 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 1490. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Envía y reclaman los giros a través de Supergiros. Estamos presentes más de 20 mil puntos en toda Colombia, también en nuestra aplicación Supergiros Mobile, para que giros cuando hay supergiros. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 6. En la segunda balota tenemos el número 1. Nuestra tercera balota es la número 8. En la cuarta y última balota, el número 8. 6188. 6188 es nuestro número ganador en esta tarde de miércoles 6 de octubre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Santo Tomás en el Departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.